¡Vamos de vuelta en este primer debate municipal aquí en Lima! Recordemos que el próximo domingo tenemos otra cita con otros 10 candidatos aquí en este mismo recinto. Pero vamos a contarles que este cuarto bloque es importante porque los aspirantes hoy congregados responderán las preguntas formuladas por ustedes, por los ciudadanos. Y vamos a invitar para que vaya ubicándose en el prosenio al candidato Luis Castañeda para que podamos proceder con la mecánica de preguntas y respuestas en este bloque, Mónica. Aparecerá en la pantalla justamente la persona que le haga la pregunta directamente, el ciudadano o ciudadana que le haga la respondiente pregunta. Vamos de inmediato con la primera pregunta. Sí, adelante. Frente al crecimiento demográfico y desorden territorial que se presenta en Lima, ¿cuál sería su estrategia para establecer un proyecto de planificación urbana integral que evite las estafas inmobiliarias y la construcción de edificaciones en zonas no apropiadas? Tiene un minuto para responder. Está muy claro para la ciudadanía que Lima ha tenido un crecimiento y una expansión desordenada, complicada, que no viene de los últimos años sino de décadas atrás. Esta expansión, por gran parte, gente también que vino de las provincias, como lo vino mi familia, en las épocas muchas veces del terrorismo. Nosotros tenemos un plan integral para abordar seriamente este tema del desarrollo urbano de la ciudad. Tenemos que trabajar muchísimo justamente en todo el plano de tema de zonificación, el tema de eliminar también el crecimiento y expansión urbana en las zonas de desastres. Tenemos que hacer un plan también de reubicación de todas esas familias en zonas de riesgos y lo vamos a colaborar en trabajar con el gobierno central. Nuestro compromiso es ayudar al más vulnerable, al más afligido, a las personas que están en mayores dificultades. El compromiso de solidaridad nacional es trabajar por los que menos tienen. Muchas gracias. Bien, restaban ocho segundos. Bueno... ¿Es importante precisar algo antes de la pregunta? Exactamente. Las preguntas que se están formulando han sido elegidas por el Comité, el Jurado Nacional de Elecciones y las instituciones que son aliadas, que permiten realizar este debate. Entonces, las preguntas que se están formulando tienen que ver con un consejo que ha determinado cuáles son las mejores. Y será con cada uno de los candidatos esta noche. Va una repregunta muy breve, muy concreta, señor Castañeda Pardo. ¿Qué tiene que ver con la preocupación de estos vecinos? La habilitación urbana. El Perú y Lima están en una zona altamente sísmica. ¿Qué zonas de Lima usted ha identificado, su equipo de gobierno, debe ser prioritariamente atendido? Sea para mudar, sea para reconfigurar años de, digamos, de casas, viviendas precarias que podrían caerse abajo en caso de un terremoto. Como le decía a la ciudadanía, hay todo un plan sobre ese tema, hay toda una serie de estudios también que se han hecho de todas las zonas vulnerables de riesgo y hay que trabajar en el tema de reubicación. Hay un tema importante que faltó mencionar en el anterior y gracias por esta oportunidad. Esto es el tema de los discapacitados, donde tenemos que trabajar en todas nuestras siguientes obras. Tenemos que ser más inclusivos, más humanos, más fraternos. Mi compromiso es que en toda obra que trabaje, incorporaré también señalizaciones para los invidentes, señalizaciones también y rampas para las personas que tienen algún tipo de discapacidad y tienen que ir en silla de ruedas. Además, hay que acceder al entretenimiento y la cultura. Llevaré, por ejemplo, el tema de cine a tu barrio, en zonas donde también puedan acceder. Y el Fondo Editorial de la Municipalidad de Lima, que voy a impulsar, también contemplará, por ejemplo, el desarrollo de audiolibros para la gente que no puede leer por temas de visibilidad. Es importante que a ellos también llegue la cultura, a ellos también lleguen las novelas y las diferentes cosas que nuestros liderarios producen. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo invitamos a volver a su lugar al señor Luis Castañeda Pardo y vamos a hacer la misma mecánica con el señor Jorge Villacorta, que le damos la bienvenida y vamos de inmediato a dar cuenta de la pregunta ciudadana que, como hemos señalado, ha sido escogidas por el jurado y por las instituciones aliadas. Vamos de inmediato con la siguiente pregunta. En los últimos años, el comercio emulatorio ha aumentado de forma exponencial en las avenidas de Lima. ¿Qué soluciones plantearía frente a esta problemática? Un minuto para responder. Muchas gracias. En primer lugar, tenemos que diferenciar el comercio emulatorio de un hombre que se gana el pan poniendo un puesto de lustrabotas o de vendedor de periódico o vendiendo mazamorra morada de lo que se trata de las cosas robadas, los cuales evidentemente tienen otro tratamiento y eso ya es la policía, el municipio y la cárcel como debe ser. Nosotros vamos a reglamentar, formalizar y registrar todo el comercio informal. Tenemos incluso que darle respaldo, asesoría y promoción. Es gente que se gana la vida pero que tiene que estar ordenada. Ya lo hicieron anteriores alcaldes como Alberto Andrade cuando creó Polvos Azules, Las Malvinas o cuando se organizó Gamarra con las galerías para darle oportunidad de desarrollo a esas familias que trabajan y tienen todo el derecho de ganarse el pan honradamente, pero dentro del orden con inspección de sanidad y control. Muy bien, ahora nos toca a nosotros y nos corresponde hacer la pregunta y vamos a continuar en el tema del comercio informal que ha sido vinculado a esta pregunta ciudadana. El 70% de la población vive en la informalidad y Lima obviamente no es la excepción, pero hay un sector que es muy importante, el sector de jóvenes y adolescentes que tienen que trabajar para sostener a sus familias. ¿Qué planes concretos, si nos podría enumerar, tienen ustedes para ese sector de la población? Permíteme saludar hoy día a la juventud que es su día, 23 de septiembre. Nosotros en nuestro plan SOS, que es seguridad para todos, oportunidad y un desarrollo sostenible, tenemos la creación de los CEMES, que son centros de emprendimiento metropolitano para darle un co-working, para darle una oficina, para darle equipos a los jóvenes que quieren desarrollar un software, que quieren hacer un diseño, que pueden vender ese diseño a gamarra, diseño de modas o de música. Tenemos un plan de bolsa de trabajo en el municipio, particularlo con el gobierno central, ahí está en el Ministerio de Trabajo, el programa Impulsa Perú, Jóvenes Productivos, en el Ministerio de la Producción el programa Innovate, para chicos además que tienen innovación en Startup, es decir, creaciones que necesitan financiamiento e Innovate, el Ministerio de Producción lo realiza. La articulación entre el gobierno nacional y el gobierno municipal en una visión de desarrollo sostenible es elemental para Lima. Tiempo cumplido, gracias señor Villacorta. Le damos entonces ahora la bienvenida a Jaime Salinas, candidato también, para ver la pregunta ciudadana, escucharla. Adelante. ¿Qué acciones concretas propone para mitigar los actos de corrupción cometidos por los funcionarios públicos que tienen contacto directo con los vecinos, tales como funcionarios de ventanilla, serenazgo, inspectores municipales y personal de limpieza pública? Tiene un minuto, señor Jaime Salinas, para responder. La corrupción no se combate con enunciados ni con discursos, se combate con el ejemplo. Por ejemplo, hace unos minutos, el jueves 6 de septiembre presenté esta denuncia en el Consejo Metropolitano por una licitación sobrevaluada en protransporte por más de 12 millones de soles que la empresa que menos puntaje tenía ganó a pesar de que tenía un precio de 12 millones de soles adicionales. Gracias a Dios y gracias a mi denuncia, amigo vecino, esa licitación se ha anulado en protransporte y es la razón por la que el candidato Castañeda no quiso ir a un debate conmigo hace dos semanas en la televisión, en otro programa de televisión. Pero también se ha dicho, y para usted que sepa que soy honesto y que trabajo con eficiencia y con decencia y que sí trabajo, como dicen otros que no, este vehículo donado por Shanghái fue parte de mi trabajo porque yo internacionalizo Lima porque soy presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Estas van también a cero costo para Lima. He traído Cultura de Moscú. He traído este Juego para Niños que será inaugurado dentro de poco. Ballet de Shanghái. Y el próximo año llevaré a ocho jóvenes escolares a los... Tiempo cumplido. Señor Salinas, más allá de enumerar los temas culturales, señor Salinas, queda la repregunta, por favor, sobre el tema de qué se puede hacer para garantizar la transparencia y el combate a la corrupción. Más allá de la enumeración de los temas culturales que son importantes, la denuncia que se puede hacer en un caso concreto, qué medidas de transparencia o de prevención se asumirían desde el primer día si usted es alcalde. El ejemplo. La coherencia viene acompañado de la eficiencia con la decencia. No se puede estar yendo por la vida diciendo yo soy honesto cuando los actos demuestran lo contrario. Nosotros pondremos la modernidad y la tecnología para que los funcionarios estén verificados permanentemente a través de una ciudad inteligente. Hoy en día Smart Cities, que el próximo mes será en Barcelona, hace unos años me encontré con el alcalde Muñoz ahí, todos sabemos que la tendencia del mundo en este momento es ir hasta las ciudades inteligentes, que a través de la tecnología podamos tener todo controlado. Pero insisto, yo creo que la transparencia parte del líder. La corrupción no solo es económica, es ética, es moral. Nuestro país está corrompido y estamos hartos de los políticos y de los funcionarios que nos mienten, que nos engañan. Yo hago política porque alucino a esos políticos ladrones. Yo no tengo ninguna denuncia por corrupción, ninguna denuncia por violación, ninguna denuncia por asesinato, ni ninguna denuncia por nada. Bien, señor. Se le ha cumplido el tiempo. Le agradecemos. Vuelva a su lugar. Y la invitamos a Esther Capuñay para que pueda responder la pregunta ciudadana. Vamos de inmediato con ella. ¿Qué acciones va a tomar para recuperar las cuencas de los ríos Rimac, Lurín y Chillón y protegerlos de la contaminación producto del arrojo de basura, aguas servidas y residuos de construcción? Tiene un minuto. Nosotros vamos a hacer políticas de prevención, políticas que han sido olvidadas por la actual gestión y que causan desastres que afectan directamente a las poblaciones más vulnerables. Consideramos que es importante trabajar de la mano con nuestros vecinos, sobre todo con los vecinos que viven cerca de estas laderas de los ríos y que cada año ven cómo sus viviendas son afectadas y que las autoridades hacen nada o poco. Nosotros vamos a hacer una lima inclusiva, una lima donde el protagonista sea el vecino y donde nosotros trabajaremos de la mano con ellos para poder solucionar el día a día de sus problemas, pero sobre todo devolviéndole la calidad de vida y el lado humano a la gestión metropolitana. Muy bien, ahora nos toca a nosotros preguntar y vamos a seguir en la misma línea para no cambiar el tema. El 75% de los residuos sólidos que vota esta ciudad son reaprovechables, pero no se hace. ¿Cuál es la meta que usted se plantea de eventualmente llegar a ser alcaldesa de Lima? ¿Cómo puede ayudar la municipalidad de Lima a gestionar residuos si es además competencia de los distritos? ¿Cómo enfoca usted el tema? En principio tenemos que trabajar de manera articulada con los municipios distritales. Hoy en día vemos cómo hay un divorcio entre la municipalidad metropolitana y los municipios distritales. Nosotros consideramos que el tema de los residuos sólidos es un trabajo que tenemos que trabajar de la mano con los alcaldes distritales y sobre todo con la comunidad, porque la comunidad también tiene que ser partícipe de las decisiones que tome el alcalde metropolitano. Como principal vecino, tiene que trabajar desde el primer día, entendiendo que su camiseta política tiene que quedar de lado y la única camiseta que tiene que tener es la camiseta de Lima. Solo trabajando en equipo podremos hacer un trabajo eficiente y eficaz. Y lo más importante, tenemos que devolverle el lado humano a la gestión para que los ciudadanos sientan la confianza que hoy perdieron. Tiempo cumplido. Gracias, señora Capuñay. La invitamos entonces a tomar asiento y es el turno del candidato Jorge Muñoz de Acción Popular. Con él vamos a escuchar también una pregunta ciudadana, pero antes un pequeño paréntesis para atender la franja electoral. Muy breve en este caso para volver con más preguntas de los ciudadanos. Pero todavía tenemos algunos comentarios que hacer sobre el tema del ambiente, que era lo que había preguntado la ciudadana hace unos minutos. Los tres problemas ambientales más graves de los limeños son contaminación por carros, falta de árboles y mantenimiento de zonas verdes. Hay que tenerlo en cuenta para poder elaborar planes. Vamos a la franja, ¿no? Creo que tenemos unos segundos más o ya nos vamos a la franja ahora sí. Así es. Tiempo. Por una región con crecimiento planificado, transparencia en la gestión y cero corrupción. Con la construcción de plantas procesadoras en las zonas productivas y la panamericana, le daremos valor agregado a tus productos, evitando así las mermas y pérdidas. Con ello generaremos 15.000 puestos de trabajo para los jóvenes de nuestra región. Implementaremos el programa Ciudadano Fiscalizador con un plan de recompensas que acoja tus denuncias de manera anónima. Y así acabaremos con la delincuencia y la corrupción. Porque el desarrollo de nuestra región no puede esperar. Crearemos el Banco Regional para darle acceso al crédito directo a nuestros hermanos pescadores, agricultores y pequeños empresarios. Tenemos la oportunidad de vivir mejor, de construir una región próspera, segura y con bienestar. Con servicios básicos y salud para todos. Porque el desarrollo de nuestra región es impostergable. Con conocimiento, experiencia y transparencia. Juan Luis Chong, gobernador regional. Marca las dos ejes en el Perú Patria Segura. Estamos de vuelta en este debate municipal. El primero, Mónica, el próximo domingo tendremos otro debate con otros candidatos a la alcaldía de Lima. Pero veníamos precisamente con el candidato de Acción Popular, Jorge Muñoz, a quien se le va a formular la pregunta preparada por los ciudadanos de Lima. Vamos con el video. En los últimos meses, luchar contra la corrupción se ha vuelto un tema urgente a tratar en todos los ámbitos estatales. Basada en su plan de gobierno, ¿cuáles cree usted que son las medidas más rápidas y eficaces para luchar contra la corrupción? Tiene un minuto para responder. Muy bien, muchas gracias. El discurso anticorrupción tiene que ser más allá que un discurso. Tiene que ser un accionar y un accionar propio. Yo, por ejemplo, el día martes voy a abrir mis cuentas de campaña para que todos sepan quién nos ha donado, por qué nos han donado y a dónde ha ido ese destino de ese dinero. En nuestro plan de gobierno tenemos una oficina anticorrupción donde vamos a hacer que las cosas se abran y rendiremos cuentas una vez al mes en la Municipalidad Metropolitana de Lima, cosa que no se está haciendo ahora. Todo se transparentará. El señor Castañeda lamentablemente ha gobernado de espaldas a la ciudad y además con lunas polarizadas. Nada de eso vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a abrir el mejor antídoto para combatir la corrupción es precisamente la transparencia y nos mantendremos con transparencia y haremos que todos los actos sean conocidos. Tiempo cumplido. Una pequeña repregunta. Lo que hemos visto en Lima no solamente es corrupción formal, denuncias, grandes escándalos y casos, corrupción informal, lo que se cobra por el uso de la vía pública para que ambulantes u otros trabajadores ocupen la vía pública. ¿Qué se va a hacer para combatir estos temas y no repetir lo que ha ocurrido en la Victoria, en Villa María del Triunfo, en otras zonas de la capital? ¿Qué medidas concretas? Principio de autoridad. Vamos a tener nosotros principio de autoridad. Ya lo hicimos en Miraflores y lo vamos a llevar a Lima. Nuestra experiencia y nuestra honestidad nos lleva a comportarnos con mucha solvencia para que aquellas personas que de alguna manera están cobrando cupos, delinquiendo o haciendo cosas deshonestas no sean parte de una institución municipal. No merecen llamarse funcionarios o servidores municipales. No me va a temblar la mano para sancionarlos y para ponerlos en el lugar que les corresponde. En mi gobierno no habrán corruptos. Ese es el compromiso que yo he asumido, lo he llevado siempre a cabo en estos ocho años de alcalde y lo haré también en Lima Metropolitana porque la corrupción sobre todo golpea a los más necesitados y eso no es posible en una ciudad como Lima. cero corrupción. Ese es mi compromiso. Muy bien, muchísimas gracias al señor Muñoz. Por favor, lo invitamos a volver a su asiento y vamos a invitar de inmediato al candidato Daniel Urresti que está con nosotros para que escuche también la pregunta ciudadana que corresponde a esta parte del debate. Adelante. Según el INEI, más del 50% de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales aseguran haber sufrido algún tipo de violencia o discriminación en espacios públicos. ¿Qué medida tomará su gestión para cambiar estas altas cifras de violencia? Para comenzar, es harto conocida mi posición sobre este tema. No acepto la discriminación de ningún tipo. Estoy en contra de todo tipo de discriminación. Eso no va conmigo. Existen las leyes para que las personas sean tratadas como seres humanos y eso es lo que guía mi comportamiento. Si fuese necesario, pensamos nosotros utilizar nuestra iniciativa legislativa para presentar ante el Congreso una ley que permita que los fiscales de oficio actúen aún sin el denunciante. Les puedo asegurar que durante mi gobierno no permitiré que se discrimine por ningún motivo. Yo quisiera hacerle la repregunta también al señor Daniel Urresti y me encantaría saber de qué manera usted va a lograr que no haya discriminación por un lado y también se disminuya, por ejemplo, el acoso callejero contra las mujeres, la violencia contra la mujer con las competencias que pueda tener la municipalidad si eventualmente usted llegara. En primer lugar, en cuanto a los grupos de LGTBI es una lucha que se tiene que seguir desarrollando. Lo que sucedía hace 30 años comparado con la tolerancia que hay ahora es un gran éxito y esto tiene que continuar hasta llegar a comportarnos como los países del primer mundo. ¿De acuerdo? En cuanto a la mujer nosotros pensamos cambiar totalmente el rol de las demunas. Queremos tener ejércitos de los alumnos de los últimos años de psicología que tienen que hacer sus prácticas para que trabajen en la municipalidad y no estén en las demunas sino estén en los sitios donde se dan estos problemas para hacer prevención y no esperar en la demuna que lleguen las denuncias sino hacer prevención. Muy bien muchísimas gracias candidato Daniel Urresti por favor vuelva a su lugar y seguimos. Invitamos así es al candidato Juan Carlos Zurek para que se ubique en el procedimiento y podamos escuchar todos la pregunta de los ciudadanos de Lima al candidato Juan Carlos Zurek. ¿Qué medidas tomará en su primer año de gestión para reducir el riesgo sísmico alto y muy alto en el que se encuentran 1,6 millones de limeños y limeñas? Un minuto. En principio tenemos que priorizar tenemos que trabajar ahora sí en la labor preventiva una situación olvidada hoy en la gestión de Lima metropolitana. Iremos de la mano con el Ministerio de Vivienda a efectos de detectar la vulnerabilidad inmediata en las zonas más riesgosas. De este modo tenemos que trabajar para implementar muros de contención rutas de evacuación y obras de prevención para cualquier situación sísmica que se pueda presentar. De esta forma también tenemos que trabajar en la capacitación con las personas que viven en zonas de riesgo y eso lo vamos a lograr anulando los contratos de peaje porque nosotros no vamos a revisar. Recuperando el dinero para la ciudad para el desarrollo para los programas es así como vamos a ingresar 4 mil millones de soles para una gestión municipal que hoy no quiere justamente ingresarlos y que nosotros sí lo vamos a hacer para beneficio de la ciudad y del ciudadano. Señor Zurek todos los días vemos como lugares de Lima como Barrios Altos La Victoria El Cercado con viviendas precarias o viviendas de muchos años 80, 100 años se desploman sin que haya una coordinación apropiada con el Ministerio de Cultura que tiene mucho que opinar los vecinos se quejan porque no tienen posibilidades para reforzar sus viviendas estamos hablando de decenas de miles de limeños ¿qué acción concreta impulsaría desde la municipalidad para ellos? Desde luego en principio como dije habría que capacitar a las personas para que estos procesos de autoconstrucción no se den y en todo caso se refuercen para todos aquellos que están en zonas difíciles y complicadas y del mismo modo invertir justamente en reubicarlos es lo que tenemos que hacer como municipalidad metropolitana como gobierno regional y de la mano como gobierno nacional para que tengamos recursos y los recursos de los peajes ayudarán muchísimo a impulsar el desarrollo de la ciudad de Lima porque hemos dejado que el dinero esté en manos de la corrupción y debe regresar a la municipalidad metropolitana porque no le vamos a dejar todavía que estén por 32 años más y pretendan llevarse 19 veces más la inversión que han realizado es decir 19 mil millones de dólares a los bolsillos de la corrupción nosotros somos claros no es que vamos a revisar nosotros vamos a anular los contratos de peaje y de acá notifico a las empresas de peaje que el día primero de enero llegaré para anular esos contratos y para retirarlos de las casetas de peaje recuperando muchas gracias señor Zurek muy amables lo invitamos a volver a su lugar y vamos a invitar de inmediato al señor Enrique Ocros Poma para escuchar la siguiente pregunta ciudadana vamos de inmediato con ella ¿qué propuestas concretas tiene en materia de accesibilidad arquitectónica y urbanística para la inclusión de personas con discapacidad en los espacios públicos y en las actividades culturales? el minuto para nosotros es importante este tema de vulnerabilidad en Jesús María como alcalde hicimos todas las rampas en las esquinas pero creo que eso es un ejemplo pequeño para la Gran Lima la Gran Lima tiene que tener rampas de accesibilidad en las esquinas martillos para las personas de discapacidad pero también tenemos que darle servicios de transporte dignos donde hayan rampas hidráulicas para que las personas que usen silla de ruedas puedan subir sin ningún problema no está hecha Lima para las personas con discapacidad tenemos que tener un gran plan que permita articular para que las personas que sufren con estas capacidades o incapacidades puedan lograr su destino pueden lograr un cambio también tenemos que tener semáforos peatonales e inteligentes para las personas con braille y caminos y calzadas que permitan que las personas que están con estas necesidades puedan utilizarse pero también la coordinación con todos los entes importantes para poder superar estos problemas que todos los días los vemos en Lima Metropolitana señor Pospoma la pregunta que quisiera hacerle tiene que ver con las capacidades que tienen las municipalidades tienen que dar licencias tienen que tener la posibilidad de contratar a proveedores para hacer determinada infraestructura ¿cómo se va a transparentar eso? porque tenemos decenas de alcaldes o en la cárcel o en prisión preventiva a nivel nacional ¿de qué manera transparentamos eso? porque por ahí está el dinero y eso es lo que la gente no quiere más primero en el tema de la accesibilidad tenemos que hacer un plan que permita que las personas que tengan estas deficiencias tenemos que apoyarlas para que se cumplan cumplir la ley que es lo primero que se tiene que hacer luego en aspectos contra la corrupción nosotros proponemos algo de inmediato porque estas situaciones que generan también la discapacidad generan corrupción que es en el hecho siguiente control ciudadano para que los vecinos de Lima puedan observar las obras y servicios en este caso de la municipalidad pero también en este caso rendición de cuentas públicas para que tú sepas en qué está gastando la municipalidad y las personas que tienen antecedentes penales en habilitación no pueden estar en la administración pública porque le genera desconfianza eso lo coordinaremos con la policía nacional el ministerio público y el poder judicial de una manera digital de una manera digital por el teléfono por un aplicativo podemos mirar una licitación o un concurso inmediato son medidas directas de Perú Nación muchas gracias señor Ocros Poma lo invitamos a volver a su asiento para dar paso al siguiente candidato debíamos escuchar en este punto la pregunta que los ciudadanos de Lima formulan al aspirante Renzo Reillardo que como se ha contado ya no nos acompaña esta noche no ha asistido al debate lo decidido entre todas las personas involucradas en la organización con anticipación es que se escuche la pregunta de los ciudadanos de Lima porque es una pregunta que al final nos debe motivar a una respuesta a una reacción por parte de todos escuchemos la formulación de la pregunta considerando que en la actualidad existen algunas organizaciones que trabajan con los municipios para el recojo a domicilio de material reciclable tomando en cuenta esto ¿considera usted que la creación de un centro metropolitano de reciclaje sería adecuado y viable para la ciudad? tal como se acordó procedemos con los segundos de silencio simbólico por favor señores muy bien muchísimas gracias por favor les agradezco que sigan comportándose como hasta ahora para que no haya ninguna interrupción vamos a darle nos quedamos sin repreguntar pero ya tendremos oportunidad tendremos oportunidad esperemos porque lo que más importa aquí es que la ciudadanía quede convencida si es que efectivamente hay propuestas hay planes y hay respuestas realistas realistas de parte de los candidatos vamos con el señor Pablo Silva es su turno para escuchar la pregunta ciudadana y la respuesta correspondiente le sugeriría que baje un poquito el micrófono para que lo puedan escuchar vamos a escuchar la pregunta a diario vemos como fiscalizadores municipales decomisan bienes y productos de comerciantes ambulantes haciendo uso de violencia física y arabios verbales atentando su integridad ¿cómo mejoraría el comportamiento de este personal? tiene un minuto para responder el cuestionamiento de los ciudadanos bien al respecto yo también vengo en mi hoja de vida como vendedor independiente lo que dice es verdad para esto nosotros en una supuesta gestión vamos a prevenir todo esto ¿de qué manera? a los ambulantes le vamos a dar asesoramiento gratuito y también tenemos la idea del señor Andrade que quiso techar el río Rimac se puede hacer eso también luego formalizarlos y de esa manera ellos pueden trabajar con bastante comodidad y los abusos que comete el serenaje es sabido a cada día pero eso también porque no tienen una formación crearemos la escuela del serenaje pediremos al congreso que haga una ley para el serenaje de esa manera ellos puedan trabajar y ya no sufrir maltratos muy bien tenemos una pregunta para hacerle y hay un problema que también se repite en Lima y es el tema de las mafias y traficantes de terrenos que es una situación que la vemos todos los días ¿de qué manera se va a prevenir una situación de este tipo y las invasiones de las cuales también tenemos que sufrir casi todo el tiempo? bien, en esto tiene que tener bastante decisión el alcalde tiene que poner principio de autoridad eso es lo más importante el principio de autoridad teniendo el principio de autoridad eso se va a solucionar de una manera bastante fácil por decir vamos a citar Gamarra limpiamos todo Gamarra con el principio de autoridad entonces la mafia va a desaparecer no va a tener de qué cobrar pero para esto nosotros tenemos que dar una solución concreta ¿en qué sentido? vamos a alugarle espacios públicos donde ellos puedan trabajar formalmente de esa manera vamos a evitar las mafias porque de esta manera si no van a seguir continuando va a ser más de lo mismo entonces esa es la salida y es más los ambulantes que han sido despojados en el tiempo de la Susana Villarán de la alcaldesa nosotros podemos retomar ese lugar hacer un hipermercado donde ellos pueden trabajar con comodidad y así estar seguros cumplido señor Silva exactamente el minuto correspondiente vamos a tener Mónica ahora algo muy importante un bloque donde los candidatos se van a referir a acciones concretas para atender a las poblaciones más vulnerables de Lima pero antes vamos a una pausa y ya regresamos en este debate municipal 2018 no se muevan 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 ¡Gracias!